La certificación que nos pide a nosotros legalmente es que estén certificadas. Ahora la diferencia con lo que se venden en la calle o en comercio que no es de línea del retail en general, es importante que se fije el cliente en esto. Es súper importante porque va a evitar cortocircuitos, puede evitar incendios, en general desastres que uno puede evitar solamente pidiendo que esté certificado.